Vamos a otros temas. Desde Siria se sigue de cerca, con atención. Las intervenciones que sobre ese país se da en la Asamblea Anual de la ONU en Nueva York. Una cita que varios mandatarios aprovechan para justificar su injerencia en ese país árabe. Posturas que Damasco denuncia obstaculizan una posible solución a esta crisis. Naciones Unidas en su debate anual instó a la comunidad internacional a apoyar la misión de su enviado para Siria, Lajdar el-Brahimi. Una labor que la oposición siria condiciona su éxito con el logro de una transición política en el país. Confiamos en que el enviado de la ONU puede ayudar a resolver la crisis, pero debe hacerlo en base al plan Anan y de la declaración de Ginebra para formar un gobierno de unidad nacional, liderado por una personalidad de la oposición con todas las autoridades necesarias para crear una nueva Siria, donde se respeten los derechos, aspiraciones y demandas del pueblo. Anticipando la sesión del Consejo de Seguridad dedicada al conflicto en Siria, Estados Unidos exigió la renuncia del presidente al Assad, declaraciones que Damasco estima obstaculizan cualquier solución pacífica a la crisis. Rechazamos estas declaraciones que se producen en vísperas de la sesión del Consejo de Seguridad, ya que hacen las posibilidades de alcanzar un plan de paz para Siria que tome en cuenta las ideas de Lajdar-Brahimi, muy escasas y casi nulas. El emir de Qatar solicitó una intervención militar árabe en Siria. Alega que busca cesar la violencia e impulsar un cambio político en el país, llamados vistos por los sirios como una flagrante injerencia en sus asuntos internos. Se trata de un intento más de justificar una agresión militar contra nuestro país, cuestión que condenamos enérgicamente, puesto que su objetivo no es proteger a los sirios, sino destruir a Siria al servicio de los planes occidentales en la región. Mientras, la situación en Siria es cada vez peor, un deterioro que Damasco atribuye a bandas armadas que siguen derramando la sangre siria a petición de Estados Unidos y sus aliados árabes. Hishamu Anous, Telesur, Damasco, Siria.